Usuarios que tienen adeudos muy grandes y por la cantidad del adeudo que presentan en su recibo tienen miedo de acercarse y hacer un convenio. Pero lo que pedimos es que se acerquen, se regularicen, realicen su convenio. La verdad es que los convenios se hacen a modo de cada uno del usuario para que pueda pagarlo y para que el pago sea continuo. MAPA está el 100% de la quita de recargos que la vamos a reactivar, que sea continuo porque la verdad es que no hemos parado en todo el año. Pero lo que queremos es que se acerquen y que realicen su convenio. Tienen mucho miedo por la cifra que viene porque vienen 20 y tantos mil, 30 mil, 40 mil pesos y se asustan mucho por ese pago. Pero la verdad es que si se acercan, si la vivienda estuvo abandonada, nosotros hacemos un historial con la CFE para que precisamente el convenio se pueda realizar y se haga la medida de todos.